¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Ya, Polina! ¿Estás bloqueando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo mato! ¡No, no! 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 ¡Cipi Turco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Esta es la primera primera! ¡Keep crazy! ¡Vamos! 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 ¡Esta es la más rápida, Chepiturco! ¡En cuanto a... ¡Ei quedaron eliminado! ¡Turrito Donaldo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Chimpi! 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 El siguiente y quedan eliminados, Javier. Quedan eliminados, Lafe. Sin sus parejas quedan de la siguiente manera, Manero con Piscicastecca Jr. para enfrentarse a Stratus. La segunda pareja que queda de acuerdo a la eliminatoria, Gran Felipe Jr. con Capod para enfrentarse a Tigrillo Grado e Iker Fernández. La tercera pareja que queda de acuerdo a la eliminatoria, Javier. Y Convergencia para enfrentarse a Último. Bueno, ya está. Los Gatos de la mainland. Vamos a empezar una vez o nos Keуди del año,